Señora bonita, amigo amo de casa Sea honesta, dígamelo No nos vio porque el celoso de su marido Le dijo ahí de Ya me vas a cambiar por chumelo otra vez Eso fue verdad, si la sentí Vi que no estaba conectada Pero no se preocupe, ¿sabe qué? Métase al baño, ahorita la alcanzo Prenda el YouTube y véanos En el resumen de la Radio de la República Lo mejor del peor noticiero de México Ahora también por la radio Ahora también en video Y en la mañanera AMLO literal se cuelga medalla Que le llevan a Gabriela Guevara Los dos carabaneando con sombrero ajeno Y una chava que no necesita la aprobación De nadie, de nadie Sergio May, el medallista El medallista maldita Todo corredora, keniana, más keniana todavía Ahora 15% más keniana Cavernícola, siempre keniana, nunca ingeniana La diputada federal por Morena Sergio Mayer Breton y el embajador de Corea En México, King Sound Kill Anunciaron el concierto Sinfonía por la paz Échale filarmónica Sinfonía filarmónica Trombón Trombón, saxofón Trombón, Beethoven Yo la flauta, yo la flauta Tchaikovska Tchaikovska La cuarta y la quinta de Beethoven también La insatisfecha La patética Pues ya anunció aquí La Beethovena maldita Batuta La bivalda Barítona Ya anunció aquí que el concierto sinfonía por la paz El cual será en memoria de las víctimas De lo que pasó en Walmart en el Texas De la semana pasada Entonces como dijeron que ¿Cómo llamamos esto? Creo que un concierto Es un concierto Es un concierto para la paz Es un concierto Es un concierto El concierto se va a llevar a cabo El 17 de agosto Así ya Ya casi casi Ya ya menos En el monumento de la revolución Este viernes Este viernes En el monumento de la revolución Ajá A manera de homenaje A las víctimas de los tiroteos Ocurridos en México En Estados Unidos O sea lo que suceda en México Eso no Ahí está muy bonito No pasa nada No pasa nada Pero si pasa en Estados Unidos Ahí sí Sí, claro El diputado ex-Garichico Y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía De la Cámara de Diputados Mencionó que el objetivo es elegir Una de las plazas más emblemáticas De la cultura mexicana Y, cito Convertirla en una monumental sala de conciertos Ponto, que lleven a los Garibaldi Ponto Sinfónico Garibaldi sinfónico No, hombre, mexicana La que B, a, a B B B B B No, pero estaré padre Anne о Que dicen mis oboes Oye, que flautón traes tú ahí Mis fagots Ya no se dice Ya no se dice fagot, se dice gay Oye, pero si vas a estar ahí de directora En medio Directora Como se vería la patética Maldita El batutón ese que traes ahí Para dirigir aquí a tu muchacho Martes Tras caída en sistema tarjetero La Conducef recomienda revisar saldos No va a ir haciendo, ¿verdad? Oigan muchachos No se dieron cuenta que este fin de semana Se cayeron muchos pagos con tarjetas de crédito Debido al nivel nacional El pasado sábado A nivel nacional, perdón, el pasado sábado De manera que la Comisión Nacional para Protección de Defensa De los Usuarios de Servicios Financieros ¿Por qué se ponen así? La Conducef Recomendó a los clientes revisar los saldos y movimientos de sus tarjetas Yo no lo he hecho, fíjate Yo el segundo no pasa nada No, no Yo fui a la Suzuki Pero no Digo, para los 25 pesos que nos pagan aquí Nada más checaste ¿Pagó el PRI? Sí, ok, ya está bien Ya me depositaron de la mafia del poder Perfecto Suzuki PRI Muy bien Pues esto para verificar Que no hayan sufrido anomalías Como pagos automáticos mal aplicados Entregas inexactas de dinero en cajeros automáticos Pagos no acreditados en cajeros O terminal punto de venta Depositado o no acreditado Cobro de comisiones no reconocidas entre otras O sea, todo lo que intentaste hacer el fin de semana Sí, sí Sí, sí Sí, es bien importante Fíjate, en el momento en el que estábamos haciendo la nota Yo sí dije, a ver, a ver, a ver Que no vaya a ser Y sí, no tengo, vamos El sábado fallaron las cosas Se arreglaron el mismo sábado Pero no tengo registrados los movimientos del domingo O los de anoche Que estuvimos ahí comiendo palomitas O sea que No han salido ¿Comemos mariscos el domingo gratis? Bien No, gratis No se les va nada Más bien espero que no sea doble, güey Pero no está reflejado ¿Es cierto? Que casi Se le duplicó un pago en Ticketmaster Ay, no he checado nada Pues ahora me vas a tener que invitar Ahora me vas a invitar a todos O sea, tenemos un ¿Quieres decir que tenemos un boleto extra? Muy bien ¿Quieres saber bronco? ¿Quieres saber bronco? La Conducef indicó en un comunicado Que el caso de los cargos por pago de crédito domiciliados O sea, estos que usted tiene ya programados en sus tarjetas Que en los acreditados no deben tener afectaciones O cobro de alguna comisión por algún pago tardío Que no se haya realizado este sábado Porque eso Pues la imposibilidad de estos pagos derivó de un tercero O sea, no tiene usted nada que ver Ni la Conducef Ahí no se queje No va a pasar nada Fue usted Usted mismo ahí Fue la gastona señora ¿Para qué se hace? Así de Ay, mi amor Quiero poner una botella de whisky No sé ¿Quién sabe quién fue? Fueron ustedes y sus amigas No se haga también ahí La desentendida Oye, tengo dos botellas de mezcal Ahí viene el En el parrote No, no, no Ah, no fuimos nosotros ¿Por qué hay un pago cobro un motel aquí? No, no Sí, por qué hay un pago Claro que no La Conducef fue La Conducef fue Sí, fue la Conducef Oye, están aquí en la perla En el bar gay este No, no fuimos nosotros No fue Claro que no Pero si fuiste con tus amigas No llegan hasta las 5 de la mañana No fuimos nosotros Es la Conducef No voy a caer en provocaciones No voy a caer en provocaciones No se haga señor Andaba de borrachota ahí Así es señora bonita Los rumores son ciertos Brad Pitt y yo Nos vamos a casar Brad Pitt y yo ¿Cómo sería el El Brad Eh Pitorres 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 ¿No? Sí, Pitorres Torrit No, Pitorres Se vio aquí a Pitorres Y los doy paseando En la calle Brad Me estás echando mucha agua No De odio En la canoa Vamos a adoptar ese negrito Es callo de hacha Vamos a adoptar ese negrito Es callo de hacha ¿Qué tiene? Se ve que no tiene Mucho ahí No hombre Cómprale su programa de radio Este sí Ayer lo entrevistamos Va a salir próximamente En el Pulso de la República Sí he nadado En Lagunas Menos azules Que los ojos del señor Pit O sea, sí tengo que admitirlo Sí te recibe ese Oda, you're the comedian Y yo así Sí te apagamos Sí, no, sí, sí Te hace Sí te tiemblan Cosas que Diosito dijo Que no deberían de temblar Se te desamarra el michote Sí, no, no Sí te tiembla la heterosexualidad El nudillo Te da cosquilla Donde Diosito dijo Que no deberían dar cosquilla Se te deshoja el tamal Sí, sí, sí De verdad Te llora la llorona O sea, sí es una Pero vamos directamente con la información No le cupo y repartió Fiscalía General Considera investigar a Pepe Mil Porque Chayito le puso el dedo México México Oigan, le pueden prender al aire, por favor Porque No da mucho Oh, esto se parece mucho a una nota Que vamos a pasar a continuación Y esto es porque la hija Del alcalde de Sinaloa Se abanica con fajo de billetes De 500 Yo lo estoy haciendo por comedia Esos billetes son falsos todos Mis buchonas Sí, no Mi buchón Ese es de buchón Mega de buchón Ese es mega de buchón Son las falsas que lo vas a romper en una horita acá, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, lo rompería Ah, el choy se rompe aquí Muy falso En redes sociales La hija del alcalde de Culiacán, Sinaloa Que Polandia Le conozco yo Jesús Estrada Ferreiro Publicó un video Donde ella aparece Abanicándose con un fajo de billete De quina ¿Eh? La joven aparece en una camioneta Mientras se mueve Al ritmo de una canción Me pregunto de qué tipo ¿Qué género de canción será? Por una mujer casada Y se refresca Este, obviamente está escuchando eso Ahí está, mira Estamos viendo el video Buchón sodio se cabe, pero Sí Mal, mal, mal Y la perrea Oh, sí, perreando el amor Ahí está el username Y una Starbucks No, me la voy a seguir Aquí hay de mil, mil Oye, la joven aparece en la camioneta Mientras se mueve al ritmo de una canción Obviamente de algo así Música clásica La arrolladora Exacto, sí Mozart Una sinfonía de Beto Una Gustavo Duda Mel, por favor Arrolladora 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 Lía Arrolladora Lía Arrolladora Lía Arrolladora Y se refresca con el dinero en efectivo Mientras toma una bebida Que también es dinero licuado Como cualquier jovencita, ¿no? Sí, sí A ver, cualquier jovencita con lana Exactamente Como en lana Así, imagínate Vamos a desechar Nuestras pobres carnalas Qué frejos Los de las becas Tal vez hacen así, güey Mis hermanas se abrigan Con sus exámenes reprobados En el Electra Sí, en el Electra En el, ¿cómo se llamaba? El Salcido de la Liber De la Liber Porque En el Pasito En Chubá hace mucho calor Y en la calle Libertad Hay un Salcido Era una tienda Y tienen prendido el aire todo el día Y todos pasamos estos pobres aquí A ponerte las puertas del Salcido A la puerta es el Woolworth Y algo así Pero son pagarés, ¿no? Sí, no, hombre No, mis pobres hermanas Se abrigan así Con la deuda Al parecer El video se subió Desde otra cuenta Y ella solo fue etiquetada Sin embargo La grabación se difundió Rápidamente a través de redes sociales Provocando el disgusto De los usuarios Quienes arremetieron En contra de la hija Del morenista Ay, lo morenista Todos son de morena Ya no hay ningún político Que no sea morena A ver, entiendan eso Pobre chaval Imagínate el papá Así ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, papá Sí Imagínate Así Imagínate con la de papá, güey Imagínate con la de papá ¿Qué te pasa, cabrón? No, no, papá No sé qué hablas O sea, pero a ver También me ¿Cómo pensó que iba a ser buena idea eso? O sea, las amigas de A ver, este bonico Con el ambiente No es como que eres La hija del gobernador Además del alcalde de Culeján Pero imagínate Que pon tú Tienes una apuesta con un amigo Y le ganas mil pesos Por no hacer algo Y luego Se sacude Y se hace viral Es el güey que le ande gustando Moves a acudir en tu cara Con el dinero Si te vas a hacer el abanico Con lo que vas a hacer Oye, pero más Imagínate que te digan Estás castigada Este, en vez de Cien mil pesos Vas a tener Noventa mil pesos Exacto Sin castigo No vas a tener Star Wars No más arrolladora No más música regatón No más concierto De primera fila Y dame esa camioneta Doble cabina blindada Muchacha Ahora vas a ir Ahora te vas a ir con el chofer Olvídate de tus operaciones Por su parte Gracias por matar el chiste La joven confirmó En su Facebook Que era ella Pero aclaró Que el dinero No era de su propiedad No se hace mal pensado Ricardo Sí Era el gobierno Sino de la persona Que lo acompañaba O sea, su papá Era como dos mil bares Tampoco era Fue Eran tres billetes De químicos Sí, eran mil quientos Pesos Tampoco así que estuvo Otra la opulencia Gana más un nini Le llega más un nini La verdad Perdón Bueno, y de igual manera Indicó que esta publicación No tiene nada que ver Con su papá Desgraciadamente Ahora ya lo es Por lo que no debe ser Usado para atacarlo Políticamente Yo les digo por eso A los políticos Usen condón Les pasan estas cosas Con los muchachos No le pasó a la paupeña De malditos nacos No saben qué Paupeña Sí, no Pues es que los hijos No será tendencia Entre los hijos De los políticos A ver quién le arruina La carrera de su papá Más rápido Y es que va a decir Como de Yo puedo más Da estatus así Mira papá Y en la mañanera Adelante a su tiempo Ya ven que estamos Ayer de iluminantes Porque es que hicimos La radio Pigment Puro güero Puro güero Puro gente blanca Gente de bien Gente de bien Sin tatuajes Gente de bien Sin tatuajes Hay gente que dice ¿Quieres entrar a la guardia nacional? Adelante Adelante Pase usted por favor Y entonces Empezó Ricky Que ya es que tiene Su gorro de aluminio Y dijo Es que es vecino De la maestra Y el amante No sé qué Y entonces dijimos Ricardo ¿De qué estás hablando? Estás haciendo por las tonterías Como si le creí Nadie te creyó Nadie te creyó Y mira El chisme de la república Aquí está Dice Resultó sobrino De la diputada Morena Y ya me lo dijo No voy a Entrometer No voy a O sea mira Sí, sí, sí Rajuch Rajuch No quiso Siento que le tiene Mieduchi A la Chayo Híjole Yo Eran bien cuates Eran compas Yo siento que le sabe cosas Se saben cosas Yo sí Sí, sí Habrán salido Imagínate No, como cuando llegas a una fiesta Y está Alguien que te conocía mucho antes Y tú le echas la mirada de Sí No hables de más Como yo ahorita Espérate Espérate No digas todo No digas todo Aguanta Exactamente Pero es obrino de Dolores Padierna Que a la vez es la esposa de René Bejarano El señor de las ligas El señor de las ligas Correctamente Correctamente ¿Qué lo destapó Carlos Ahumada? El amante de Rosario No, no, no Esto sí es no Verota Historias engarzadas de la 4T Pero fíjate Fíjate Chayito Acompáñeme a ver esta triste historia Chayito siempre pierde por amor Es que su delito es amar Te estoy diciendo Ella apuesta el corazón ¿Cuándo en la vida vas a amar así, Gabriel? A pesar de las cadenas aquí La vamos a restar No me importa Tempestad de justicia Tempestad Si es el precio que tengo que pagar Lo pago Para amar Oye, por favor Esta señora es una canción De Los Ángeles Negros De hecha persona Pasé 20 años en la cárcel Por un delito Que yo no cometí Encarcerada ¿No? Rosario Carta de Ahumada ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Exacto Sí Carlos Sí Rosario ¿Qué dirá Carlos? Carlos Rosario encerrado O sea, bueno Sí Sí, ¿verdad? Sí, algo así El rosario prohibido Efectivamente La diputada de Morena Dolores Padierna Admitió que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna En el apellido Lleva a la penitencia Lleva al caso De la exsecretaria De Desarrollo Social Rosarito Robles Por la estafa maestra Y efectivamente Es su sobrino Pero su sobrino cercano Las mamás son hermanas Sobrino cercano Enrique No, es que Es que lo hay de dos o tres Es que hay unos que viven En Chihuahua Y unos en Chihuahua Y hoy platicamos De los que se casan Entre primos En Chihuahua Que sí te conocemos O sea, no es mito Neta, no es mito Pon tú, el ganso No, no O sea, que tienes una prima Así que esto, oye Es que sabes que Se casan en Chihuahua Es neta Para no perder el negocio Claro Es que Liki y yo Conocemos Güeyes De Chihuahua Y se casan Para no darle a alguien más El negocio Ganan negocio Y cromosomas Los hijos Pero bueno Sí, claro El presidente Y salen con cola Con colita de puerco Salen con colita de puerco Y los hacemos boracoa Por eso es que Carne tan buena en Chihuahua Pero es carne humana El presidente aseguró Que no ve venganza En el caso de la Exsecretaria de Desarrollo Social Que no ve venganza No ve Sí Rosario Robles Porque el juez Que la vinculó a proceso Esa sobrino De la morenista Dolores Padierna O sea, él no ve nada malo No, y hay que decir Él no la va a juzgar Él solo la vinculó a proceso Va a pasar a otro juez O sea, si hay que decir Sí, sí, sí Nomás este fue el que dijo Pero, ¿qué opinan? Ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué opinan lo de todo? Opina tres horas diarias Tres horas diarias Por eso, porque tiene mucho tiempo No de qué habla Por eso, Sonso Pero digo O sea, de esto dijo Dejo No me voy a entramentar No me voy a entramentar Pues si habla de todo No, no está de Oiga, ¿resucitó Juan Gabriel? Sí, yo creo que sí No es para Por defenderlo, ¿verdad? El señor presidente Ahí viene el Chairo A ver, chica Ahí viene el Chairo No, no, no Le preguntaron Le preguntaron realmente El Gabriel Cero Gabriel Cero Yo fui Adelante, amigo El Chapo Gap Exacto Sí, sí, sí Le preguntaron Gabriel Aristegue Ándale, ya Que salía de Mimis Ay, qué padre noticia, Gabriel Gracias por matar Qué interesante Qué interesante, Gabriel Qué bueno que viernes, Gabriel No es por defender No lo defendió No, no, no Le preguntaron No nació de él Le preguntaron Otra vez, Gabriel Íbamos así Otra vez despegando Gracias por hacer Quinto lugar Gracias por hacer Un lunes Exacto Hiciste ese viernes Un lunes, Gabriel Gracias, gracias Por eso caímos Al quinto lugar ¿Qué pasó ahorita en el live? Estamos ahí Coyendo a los ángeles negros Ya se sentía la cuba así Y de repente Oigan, hay que grabar Bueno, pues Alguien tiene que ser esa persona No seas No seas No, sí Esa persona pertenece a Con Joaquín allá O alguien ahí, serio Esto es pura cotorreada Sí te dijeron Sí te dijeron, ¿verdad? Esto fue una burla Aquí nadie se enoja Aquí nadie se enoja, tabado Y yo también tengo Hoy viene la defensa De Rosario Robles Espera remover al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna El incómodo Luego de que se confirmó Pues que era sobrino Entonces esta novela Yo creo que no se va a acabar Pero eso fue la mañanera O sea ¿Eso se trató? ¿Eso se trató? Sí, algo mal Pero fue eso O sea, ya la mañanera Se trata de lo mismo que nosotros Sí Siento que ya Ya chacotean así, ¿no? Buenos días, buenos días Aquí van a poner Todos ya tuvo problemas Rosario Robles Entonces No O parientes Sí, es bien El peje pone en el chat Van a querer tortas Van a querer rajitas ¿Te imaginas que el peje Se comportara como nosotros En Máquina Quierta? Oigan, si piden tortas No me opongo ¿No? Sí